Se presenció el incendio de una camioneta sobre la avenida Camelinas a la altura de La Paloma. De acuerdo con informes preliminares de Protección Civil Estatal, fue pérdida total y trabajaron sofocando las llamas que consumieron el automotor el equipo de bomberos. En el momento se desconocieron las causas del siniestro y por el tipo de conflagración se considera pérdida total del vehículo. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.